Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars presentando este ciclo en proceso de ventas. Vamos con el piso. ¿De qué se trata el piso? ¿A qué me refiero con el piso? ¿Cuál es el piso en las ventas? El piso es el criterio que se utiliza para definir, ¿ok? El límite necesario que tendría que reunir un vendedor para poder dedicarse a las ventas. ¿Pero por qué es importante? Es importante por una razón muy simple. Es importante porque mucha gente pretende dedicarse a las ventas y es perfectamente entendible. ¿Quién no quiere ganarse un buen billete, digamos, no? Todos queremos ganar plata, todos queremos ganar comisiones. Mucha gente no se conforma con un salario normal. Entonces, el piso es lo que define esa capacidad mínima que tiene que tener el vendedor, ¿ok? Para poder dedicarse a las ventas. Esa capacidad mínima que tiene que tener el vendedor para dedicarse a las ventas. Ahora bien, ¿cuáles son? Son variadas, ¿ok? Son variadas, pero básicamente estamos hablando de esa batería de talentos, ¿ok? De talentos, de habilidades, de capacidades que tiene que tener este sujeto para poder dedicarse a las ventas y que son el mínimo, el mínimo, ¿ok? Son el mínimo. Ustedes que entienden de ventas, que conocen de ventas, no necesitan que se las esté exponiendo, ¿no? Ese hambre, esa búsqueda, esa capacidad de tocar una puerta, de hacer una llamada telefónica, de acercarse en un face to face, de romper el hielo, esa capacidad de generar un buen report, esa capacidad de ir viendo cuáles son los quiebres del cierre, esa capacidad de cerrar finalmente la venta, ya son cosas que todos nosotros conocemos, no vamos a discutirlas. El tema es que no todos los que quieren convertirse o llegar a ser vendedores en algún momento reúnen esas condiciones. Entonces, para ellos se necesita que reúnan una batería suficiente y mínima como para poder dedicarse a las ventas. Si no fuera ese el caso, yo recomiendo que se dediquen a otro tipo de profesión, de oficio, porque las ventas son jodidas, ¿ok? Yo siempre se lo digo a la gente que me sigue, las ventas no te las regala nadie, son jodidas. Uno trabaja bajo mucha presión, ¿ok? No se trata de un salario fijo que uno cumple simplemente una función y te pagan y tienes un cargo útil y posidetis que lo vas acumulando con el paso del tiempo y en realidad la compañía no te despide porque no quiere pasar por el proceso de tener que contratar a otra persona. O sea, en realidad el cargo que tendrías es simplemente porque no le van a dar esa oportunidad a 250 personas que la están buscando. Ese es un salario fijo que te hace pensar que eres muy importante. Un buen día te das cuenta que no tenías valor cuando te terminan despidiendo. Las ventas son diferentes. En las ventas tú persigues tu salario a través de comisiones, ¿ok? Y eso que quede bien claro. Pero se necesita un mínimo y ese es el piso. Ese mínimo, ese mínimo es el que en mi caso personal yo utilizo para poder trabajar con un equipo de ventas, ¿ok? Yo necesito un mínimo, yo necesito un piso para poder trabajar con un equipo de ventas. Si yo no encuentro ese piso, escúchenme muy bien lo que les estoy diciendo, ¿ok? España, Argentina, que me ven mucho, Chile, gente muy sesuda, conoce mucho de ventas, quizás los mejores con los brasileros. Perú, México, mi más grande audiencia. Solamente se puede trabajar con aquellos que hubieran reunido las condiciones para llegar a ese piso. Es una batería lo suficientemente necesaria, ¿ok? Como para que esta persona pueda dedicarse a las ventas. Si no llegaras a ese piso, esto no es lo tuyo, ¿ok? Yo solamente puedo trabajar con gente que entiende de todo este concepto de ventas. Unos tendrán unas falencias en algunos aspectos, otros en otras. Unos serán muy buenos para romper el hielo, otros para ir generando quiebres de cierre de ventas. Otros serán buenos para hacer una llamada telefónica, otros para hacer un face to face, otros para hacer una identificación de clientes en determinado mercado, que no es otra cosa que el prospecting, ¿ok? Cada uno tiene un talento diferente, otros son muy buenos cerradores, otros son gente con una enorme capacidad para mantener siempre los números en el cierre de la venta, sin necesidad de apelar a la empatía o a la compasión. Mucho cuidado con lo que acabo de decir, lo voy a desarrollar en otro tipo de videos, ¿ok? Mejor dicho, en otro video. Pero el piso, el piso, el piso es necesario que se comprenda. Y es ese punto de quiebre en el que tú le terminas diciendo a un vendedor, esto no es para ti. ¿Ok? Es una situación muy triste, a mí me ha tocado más de una oportunidad tener que hacerlo. Es lo más duro que se me parte el corazón, yo para eso no tengo mucha fibra, ¿ok? Se me parte el corazón, pero lo tengo que hacer. Y hay formas de hacerlo, por supuesto. No le vas a decir a una persona, a lo quejado, hey, tú no sirves para esto. Tómate el palo. No puedes hacer eso. Pero se lo terminas indicando que el mejor escenario quizás sería otro, ¿ok? Escenario laboral me refiero. Hay que reunir ciertas condiciones para las ventas. Las ventas son jodidas. Las ventas no te las regala nadie, yo siempre lo repito. Y solamente a partir de ahí se puede trabajar con un vendedor. A partir de ahí la compañía puede invertir en el vendedor. A partir de ahí la compañía puede empezar a desarrollar técnicas, a mejorar la técnica con este vendedor, enviarlo a simposios, conferencias, a un viaje de repente en el exterior. A partir de ahí esta persona puede cruzar un MBA. Porque tiene el talento, porque tiene la capacidad, porque se le puede pulir. Pero si no reunieras esas condiciones, hay otras opciones en la vida. No te pegues un tiro en la cabeza con el tema de las ventas, cuando en realidad vas a sufrir mucho. Las ventas son jodidas. Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso a South Beach Boy. Adiós, chau, chau.